El jueves 11 de mayo, la secretaria de Salud en Morelos, Patricia Mora González, encabezó la celebración del Día Internacional de la Enfermera y entregó 15 reconocimientos a aquellas que con esta profesión han contribuido al desarrollo sostenible de la entidad morelense. En el Cine Morelos se dieron cita 500 enfermeras y enfermeros de diversas instituciones de salud. Mora González habló sobre la capacitación y fortalecimiento a favor del personal de enfermería, entre ellos, seguimiento de las especialidades, elaboración de guías de práctica clínica de enfermería, elaboración de seis planes de cuidados, de los cuales cinco han sido incluidos en el catálogo nacional publicado por la Comisión Permanente de Enfermería. Entonces esta parte humanística tan importante que yo desde aquí les hago un llamado para que nunca la pierdan, nunca la pierdan. O sea, las enfermeras y enfermeros siempre han representado esta cara humana de la atención en las instituciones públicas. Entonces, qué bueno que los temas que se traten en ocasiones en este tipo de jornadas tengan este corte humanístico tan importante, porque necesitamos no perder nunca eso como personal de salud. Para conmemorar este día, se realizaron las cuartas jornadas académicas en las que se impartieron conferencias para reflexionar sobre la importancia que tienen sus actividades con la ciudadanía y de esta manera contribuir a concretar los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, el lema de este año es Enfermería, una voz para liderar, alcanzando los objetivos de desarrollo sostenible. En Morelos, informó Mora González, hay 4.418 enfermeras y enfermeros ubicados en los servicios de salud. IMSS, ISTE, Sedena, Hospital del Niño y Adolescente Morelense, Sistema DIF Morelos o Sector Privado. Visión informativa.